En una versión internacional dice ámbar, pero en otras versiones encontramos la uña aromática. Esto viene del hebreo Sheheleth y es un opérculo de la concha de un molusco. El molusco se llama el estrombo y es parecido precisamente a una uñita, por eso se le llama uña aromática. Y al ser quemado, ese opérculo produce un perfume. Esta uña aromática crece en los pantanos del Mar Rojo, pues un pantano a veces puede tener muchas cosas que pueden ser un poco pestilentes. Entonces también simboliza como esa obra de que Cristo viene al mundo, ¿cierto? A un pantano. Y es parte de él, es destrozado, es quitado, ¿cierto? Y viene a morir también por nosotros para redimirnos, ¿sí?